Exclusivo DJ Palanca ¿Se acuerdan de la presa? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ay, se me apagó! ¡Oiga! ¿Tiene IRC? ¿Pero qué está? ¿Grabando? ¡Allá abajo! ¡Ajá! ¡La guagua! ¡Está va a la llamada Mitchell! ¡Alto mayor! ¡Muy domingo! ¡Ajá! ¡Los miembrosos! Mi abuela prepara las hojas en pides, ¡o! ¡Los miembrosos! No tengo hora, no tengo hora, a tarde. No tengo hora, no tengo hora. No tengo hora, no tengo hora. No sé dónde está, yo sé que anda paseando, pero no sé dónde está. 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 Palanca Manda al ciudadano a Santo A Santo Bueno, que se ponga a trabajar Me vale mucho dinero A todos quisieron que Me da recuerdo a toda esa gente ya La tinta Una mujer Parece que a Richard Ese es ¿Ese es Richard? Que venga pronto ¿Cuándo? ¿No? 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 ¡Gracias! 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 Gracias.